Conocer la historia de los empresarios y comerciantes de San Cristóbal es el principal objetivo nuestro. Visión Mercantil le da la bienvenida a una edición más. Así que quédese porque hoy vamos a tener una entrevista muy interesante con una destacada empresaria de San Cristóbal que ha decidido innovar, que ha decidido ser diferente, que ha decidido aportar desde lo que sabe. Les invito antes de todo a que le den like a este video y por supuesto lo compartan. No olviden suscribirse y darle a la campanita para que sepan cada vez que publiquemos de contenidos muy parecidos a este. Así que le damos la bienvenida a una empresaria como les dije San Cristóbalense, la gerente general de Limpia Don. Y la gente dirá Limpia Don, sí. Ella es Alda Pueyo, que también es muy conocida por su labor social en San Cristóbal y además por la Fundación para Niños Autistas. Así que bienvenida a este espacio de Visión Mercantil y a la Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal, que además es su casa. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos brinda la Cámara de Comercio de San Cristóbal a través de su espacio, Visión Mercantil, agradecida por la oportunidad porque sé que ustedes abren el espacio a emprendedores, a empresarios, a comerciantes en sentido general que suman y aportan al desarrollo y bienestar de nuestra provincia de San Cristóbal, que es el compromiso de todos. Así es. Limpia Don. Limpia Don me suena como a limpieza de hogar, sin embargo veo que es de empresas. ¿De dónde surge esta idea de que las empresas puedan tener un manejo de los desechos que producen, de la limpieza que van a tener en lo interior, para que el área esté higienizada de acorde a los productos que ellos están exportando, importando o produciendo? Sí, justamente Limpia Don, gestión de servicios múltiples, es una empresa que está desde el 2016, sin embargo en el 100% de sus operaciones desde mediados del 2012, y surge justamente de la necesidad de identificar en empresas de clase mundial, nacional e internacional, la necesidad de implementar procesos y servicios a sus instalaciones que le permitan operar y sobre todo aportar a su sistema de calidad. ¿Y por qué digo a su sistema de calidad? Porque tanto la gestión integral de plagas como la limpieza influyen y son directamente proporcionales al éxito de la empresa. Para nadie es un secreto que cuando usted llega al más simple quizás, o más sofisticado de los restaurantes, la parte de la limpieza, la preocupación que puede generar si usted identifica una plaga, automáticamente le resta, ese cliente no va a querer retornar, y por eso ambos servicios son parte de la garantía del éxito de los distintos sectores comerciales y empresariales. ¿Pero de dónde surge esta idea, Alda? Porque uno dice, bueno, ¿cómo se le ocurrió a esta mujer de San Cristóbal tener una empresa como esta para poder ayudar en ese sentido a los comerciantes de acá y de otros lugares? Bueno, justamente dentro de mi perfil profesional, yo por muchos años estuve trabajando en plantas, en empresas multinacionales, donde teníamos impactos importantes en los temas de gestión de plaga. Yo soy egresada del Instituto Politécnico de Loyola, soy ingeniera industrial también, y en las áreas el saber que me estuve desarrollando fue muy técnica. En la parte de facilidades, por ejemplo, en mis últimos cinco años, nosotros tuvimos impacto e investigaciones, descartes importantes de producto, por que aparezca una plaga o porque dio la impresión de ver una plaga. De igual forma, en las auditorías, tanto de ISO o incluso auditorías de ministerios de salud o del Ministerio de Trabajo a nivel local, era sumamente importante asegurar y demostrar que usted tenía sistemas, sistemas de limpieza y de gestión de plagas acorde a las necesidades y sobre todo que tenga los controles implementados. Y yo me encargaba de los distintos servicios. Entonces yo decía, ambos servicios culturalmente en nuestro país son muy subestimados. La gente no conoce lo intrínseco y la importancia, incluso el conocimiento técnico. Muchos podrían decir, ah, limpiar es algo súper sencillo. No, no es tan simple como coger el swap y la escoba. Es todo un sistema que nosotros diseñamos. Nosotros acompañamos al cliente a poder identificar primero, a través de una inspección y evaluación diagnóstica, sus necesidades. ¿Cuáles son los tipos de productos, por ejemplo, que necesita utilizar acorde de su producto o servicio? ¿Cuáles son los instrumentos? Se implementa un procedimiento. No es lo mismo, por ejemplo, en un hospital, la limpieza hospitalaria, que en una empresa, por ejemplo, de cosméticos o una empresa de la parte restaurante o productora, un supermercado, que ese tipo de limpieza, acorde a ese ejemplo que citas, es una limpieza de grado alimenticio. No es cualquier químico que se puede utilizar allí. Los swaps, instrumentos, escobas, hasta algo tan simple como el paño que utilizas en el área de la cocina no es el mismo que utilizas en el área del baño. Y es muy fácil para un grupo de personas que estén allí implementando una limpieza sin el conocimiento, sin la formación, sin la supervisión, que puedan hacer lo que se llama en este caso contaminación cruzada que impacta a la salud directa de los consumidores de esa empresa, de ese negocio. Pero te pregunto, ¿por qué eso pudiera como enredar a uno? Digo, yo no sé, entonces vive Alda enredada, porque me estás hablando de que muchas empresas requieren de este servicio. Y fíjense que no me imaginé que pudiera abarcar tanto. Sin embargo, uno ahora pensando y escuchándote todo eso que dices, pues puede ver que sí, que es muy amplio. ¿Cuántas empresas, a cuántas empresas, por lo menos aquí en San Cristóbal, le está brindando este servicio limpiador? Nosotros como tenemos dos servicios, la parte de limpieza empresarial y la parte de control de plagas. A nivel de control de plagas, nosotros tenemos ya, gracias a Dios, varios clientes fijos en el área de la salud, farmacias, lugares de hospitales, en este caso de forma muy puntual, en el área de limpieza y también de gestión integral de plagas, tenemos varios clientes que son restaurantes. Y como te decía ahorita, hay que trabajar mucho la cultura. Son servicios sumamente subestimados que aquí no se valora tanto. Sin embargo, cuando llegamos donde el cliente y le explicamos, dentro de nuestro paquete de servicio también, de forma gratuita, está incluido, hacemos capacitación a sus empleados porque aquí hay una responsabilidad compartida, tanto de los colaboradores del día a día como de la empresa, en este caso Limpiadón, que brinda el servicio. Y gracias a Dios, San Cristóbal, sobre todo las empresas, los comercios que quieren crecer, que están dando la oportunidad de cada día ser mejores y subir la vara, nos están dando la oportunidad de acompañarles, de orientarles y de brindarles un servicio de calidad con elementos diferenciadores. Nuestra ventaja competitiva, y nosotros como equipo en Limpiadón siempre hablamos, es nuestro conocimiento. Hay instituciones públicas del Estado que me imagino que se dedican a este tipo de supervisión para ver si los hospitales, me imagino que en el caso de salud pública, me imagino que también en el caso de los restaurantes, los supermercados, le dan un seguimiento para ver qué tal, hacen algún tipo de inspección de repente. Entonces, cuando se encuentran con el choque, con la institución que está llamada a darle el permiso, me imagino que acuden a ti. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué le dice Alda Pueyo a estas personas que me imagino que muchos han llegado por este tipo de situaciones? Sí, realmente muchos clientes han llegado hasta nuestras puertas, producto de que le están requiriendo la certificación de servicio. Y esa es la importancia de trabajar con Limpiadón. Nosotros como empresa tenemos todos nuestros permisos, nuestras certificaciones y capacitación. Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente es una de las instituciones que nos regula, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Agricultura. Son muchos los pasos que hay que dar para poder tener las múltiples certificaciones que nos permiten brindar servicios de forma responsable. Pero en el caso de las empresas y los comercios, cuando llegan hasta ellos, por ejemplo, Pro Consumidor, el mismo Medio Ambiente, Salud Pública, el Ministerio de Trabajo, inclusive que llega de repente y le hace una inspección muchas veces, salen corriendo súper preocupados porque lo que andan buscando es la certificación del servicio. Nosotros como empresa responsable tenemos que agotar nuestro protocolo. Tenemos que ir hasta el local, tenemos que ir a campo a hacer la inspección para saber, en el caso, por ejemplo, de control de plagas, cuál es el tipo de infestación que tiene el cliente. De forma cultural aquí la gente siempre sabe hablar de fumigar y para todo cree que fumigar, pues no. Las plagas, como seres vivos al fin, tienen distintos modelos de operación y son también insectos o plagas muy inteligentes. Y digo insectos o plagas porque no todos los insectos califican como plagas y viceversa. Hay mucho conocimiento técnico, por ejemplo, los roedores. Las ratas se comportan de una forma muy inteligente y la forma de usted abordarlo no es lo mismo que para los voladores o los insectos rastreros. Entonces, incluso a veces hay clientes que nos dicen, nos han fumigado varias veces y siempre tenemos el mismo problema. Sí, porque usted necesita una intervención inteligente que ese experto le diga, ok, este es el plan de trabajo. Nosotros vamos a estar interviniendo en estas frecuencias a partir de esa necesidad puntual. Por eso nosotros en Limpiadón creamos planes de trabajo acorde a las necesidades del cliente. Me imagino que habrá también algún tipo de limpieza, desinfección que ustedes le dan a esos comercios para evitar que esas plagas, esos insectos lleguen a ellos y que puedan entonces prevenirlos de una forma. Ese servicio, ¿cada qué tiempo una institución, una empresa tiene que tenerlo? Por ejemplo, va a depender del tipo de producto o servicio que brinden. En el caso, por ejemplo, de los restaurantes, que es muy básico y hay muchísimos en todo el centro y el casco urbano, por ejemplo, de San Cristóbal. Lo mandatorio es que tengan intervención integral de plagas semanalmente. Hay comidas, hay desechos, hay grasa, hay una manipulación de alimentos. Necesariamente debe de tener una frecuencia más alta porque produce mucho, tiene muchos focos de contaminación, sobre todo si no los maneja adecuadamente. Nosotros hacemos una recomendación. Anterior al servicio, nosotros hacemos una inspección diagnóstica diciéndole al cliente su necesidad y cómo debería tratarlo. Luego, obviamente, el cliente tiene mucha responsabilidad en el proceso porque va a decidir incluso a veces por un tema económico y nosotros en Limpiadón estamos comprometidos en ayudarle a resolver ese problema, esa necesidad. Incluso a veces gestionamos la parte económica para que el cliente pueda tener una solución. Y posterior a nuestra intervención, le hacemos también las recomendaciones y el plan de acción para ese elemento que mencionas, que es la parte de la prevención. Dentro de la gestión integral de plagas, hay una especie de pirámide donde te invita en diferentes pasos al más importante y el primero. Se llama técnicamente control del medio. Es la higiene, es la responsabilidad social de que usted no puede vertir sus desechos en cualquier parte. Es la comunicación incluso con los vecinos porque tú puedes tener control dentro de tus instalaciones, pero si al lado hay otro negocio que está en buen dominicano, manga por hombro, tú no vas a tener resultados efectivos porque van a migrar, van a ir donde ti, porque se trasladan, ahí hay contaminación cruzada. Entonces, un segundo, son controles biológicos. Es muy común donde hay, por ejemplo, ratas, que la gente estile poner gatos, sin embargo, ya está demostrado que ellos también hacen sus alianzas. Y en tercer lugar, entonces, está la intervención química que es a través de los controles de fumigación, aplicación de químicos y, sobre todo, químicos amigables con el medio ambiente. Eso, espérate, porque vámonos por parte de... Los gatos hacen alianzas con lo que se supone que ellos están llamados a raptar. Sí, sí, sí. Explícame eso. Sí, a eso se le llama control biológico porque usted, por ejemplo, en muchos países, en la selva sobre todo, cuando hay en sembradíos algunos insectos, moscas y eso, sueltan algunos tipos inclusive de serpientes, de reptiles, de las diferentes, ¿verdad?, características, obviamente, que no dañen al ser humano. Y en el caso muy local de ese control biológico que antes uno tiene un gato y no pasa por aquí un ratón, pero no necesariamente. Hay estudios, incluso en foros que nosotros tenemos, nosotros pertenecemos a la Asociación Nacional de Empresas Fumigadoras y cuando hacemos nuestras reuniones que compartimos, ¿verdad?, muchísima información y contenido de valor, hemos compartido videos donde se ven ambos hasta jugando. Sí, 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 la verdad, sí. Eso es un dato importante. El gato no necesariamente se tiene que comer al ratón. Sí. Lo dice al de apoyo. Mire, pero en el caso de los residenciales, que también es un tema importantísimo, porque recientemente vimos un caso en Santo Domingo donde lamentablemente personas perdieron la vida porque otra persona que vivía en el mismo edificio pues contrató una persona que parece no cumplía con las certificaciones ni con el conocimiento adecuado para un tema de fumigación. Utilizó unos químicos que lamentablemente pasaron por el sistema de ventilación y perdieron la vida varias personas. Me gustaría que me hable sobre la importancia de esto, de que la empresa esté capacitada y también un poquito sobre el manejo para que nuestros amigos que están ahí viéndonos puedan saber y puedan tener esa concientización de a quiénes deben buscar en este tipo de casos. Excelente pregunta. Sí, fue de conocimiento de todos. Un caso sumamente lamentable, donde inclusive no solamente como empresa, sino como familia, ¿verdad? Como madre uno se siente muy identificada e incluso preocupada. Nosotros como empresa, como asociación de empresas de gestión de plagas, levantamos bandera a nuestras autoridades porque existe en salud pública un permiso que se le otorga a los expertos, en este caso a las empresas, de manejo de sustancias químicas, de plaguicidas en este caso, donde no se supone que cualquiera pueda poder comprar un químico muy particular como ese que tiene un protocolo porque es una sustancia sumamente agresiva. Ese químico que se utilizó, se mal utilizó, por ejemplo, se utiliza en contenedores donde primero se hace una inspección, donde primero se hace una inspección para garantizar que ese contenedor tiene un tema de hermeticidad, que no tiene ningún orificio por donde pueda salir. Oye, oye la importancia de este protocolo. Se aplica con unos EPP específicos y se cierra, se pone un sello que debe de durar 72 horas y ese candado, ese sello, solamente tiene la llave, la persona, la empresa en este caso, autorizada para hacer ese control. Lamentablemente, ellos tomaron la mala decisión de utilizar una persona sin ningún tipo de formación y por eso es que la sociedad en sentido general debe de aprender a valorar este tipo de servicio importante que la gente debe de tener las competencias, la formación y demostrarle a través de sus certificaciones de que puede intervenir y hacer gestión integral de plagas. Por eso aprovecho para hacer un llamado donde la sociedad, los ciudadanos en sentido general deben de aprender a cuidar su salud y la de sus familias, que es el bien más importante que tenemos. No, en este caso también de sus vecinos, porque te decía ahorita que de una forma u otra en San Cristóbal han empezado a surgir proyectos de edificios donde conviven varias familias y me imagino que si alguien no contrata a una persona profesional en el área puede afectar a la otra, a la otra familia. Me gustaría también saber si aquí en San Cristóbal esos edificios, esos residenciales, grandes residenciales que hay aquí, porque somos una provincia que va creciendo, gracias a Dios, muy bien. Entonces me gustaría saber si ellos están pues contratando los servicios, si están ya concientizados de que es importante este tipo de servicio, porque a lo mejor se pudiera entender que solo es para las empresas, pero también las casas lo necesitan. Sí, las casas lo necesitan y de hecho cuando se va a intervenir un residencial, en el caso muy específico de los apartamentos, porque de verdad por su espacio, por su estructura física, tienen muchos servicios comunes que coinciden entre uno y otro, es sumamente importante que puedan acercarse al limpiador. Nosotros estamos aquí mismo en San Cristóbal, en la carretera Sánchez, Sánchez Vieja, la calle de la Sirena, como popularmente se conoce y sí tenemos clientes residenciales y lo más importante es que nosotros tenemos un compromiso de seguridad que se le comparte normalmente a quien nos contacta, que es el administrador normalmente del edificio, cuando es el caso del edificio de apartamentos o en los residenciales, casas individuales y asegurarse de que esa persona que le va a intervenir utilice productos amigables a la salud y al medio ambiente, independientemente de que en nuestro caso utilizamos moléculas, por ejemplo, que no tienen olor, que en la descripción técnica el fabricante recomienda que se pueda ingresar a la casa o al apartamento después que este químico se seque, nosotros hacemos la recomendación de por lo menos dos horas, todo va a depender del tipo de producto que se utilice o la infestación que tenga en este caso el cliente, obviamente, para que pueda entrar, se le concientiza de que debe, por ejemplo, fregar los trates, ¿verdad?, de la cocina, todo aquello que va a la boca, que no debe de tener las mascotas dentro, los animalitos que tenga en casa, los juguetes que el bebé normalmente se pone a la boca, debe de ser lavado, no es como antes, estas moléculas son más saludables, antes, por ejemplo, la gente acostumbraba a hacer limpieza profunda, echar agua, como uno dice, ya no es necesario, la limpieza profunda debe de hacerse antes de la intervención, antes de la aplicación, porque en el caso de nuestros productos, dejan un efecto residual que dura varios días como forma de prevenir que las plagas, los voladores que pueden venir en cualquier momento desde el exterior, reciban este impacto, no hace daño a la salud humana, porque las proporciones del efecto residual que deja son bien bajitas, acorde a la proporción del insecto plaga que él en este caso elimine o reduzca, y por eso es importante que los vecinos se informen entre sí, se pongan de acuerdo antes de hacer esta aplicación y sobre todo que le exijan a ese proveedor de servicio, en nuestro caso al limpiadón, que le provea la ficha técnica, la información de salud de ese producto que se va a utilizar para garantizar su salud, que es lo más importante. Todas las empresas tienen una responsabilidad social, te hemos visto muy activa en los últimos años, en muchas actividades sociales, y ya en estos últimos dos con la Fundación para Niños Autistas. Háblale un poquito a la gente de esto, porque cuando una empresa, cuando una mujer empresaria decide darle a la comunidad un poco de lo que tiene, es muy importante. Así que sé que muchos de los que nos están viendo les va a interesar esta historia de la Fundación y de esa labor social que estás haciendo. Sí, la Fundación Integral Autismo e Inclusión Social como proyecto tiene ya ocho años, a pesar de que como Fundación formalmente tenemos alrededor de dos, estamos ubicados en la Padre Ayala número 131, frente a Cosmeti Centro, la Fundación Integral Autismo e Inclusión Social nace por la necesidad de proveer a la provincia de San Cristóbal conocimiento, información, acompañamiento a las familias que reciben el diagnóstico de autismo o que tienen sospecha de algún miembro de la familia con autismo. Y aquí, cuando yo recibí, porque soy madre de una niña con autismo, el diagnóstico, yo me sentía sumamente sola. Aquí no había nadie que le pueda proveer información. Nosotros a todos teníamos que ir a Santo Domingo, a las terapias, acompañarnos nosotros solos como familia, empezar a leer, estudiar. Entonces, después que el luto, que el duelo normal propio del ser humano, que no hay por qué coartarlo, hay que vivirlo el proceso para crecer con él y sobre todo para ser realmente inclusivos, porque la inclusión es reconocer que hay una condición, aprender a vivir con ella y sobre todo amar a esa persona y ayudarlo a potencializar sus habilidades para que pueda de alguna forma insertarse en la comunidad. Nace producto de eso, de cuando ya el duelo iba cerrando, que entendíamos que no era por qué a mí, sino para qué a mí, y era justamente para poder acompañar a las familias, que otras familias no sufrieran lo mismo que habíamos estado sufriendo nosotros. Empezamos con un pequeñito grupo de apoyos para padres que me acompañó desde el inicio en todo momento Pedritín de la Rosa, mi amigo y colaborador directo en este proyecto. Empezamos en reuniones que a veces nadie iba, solamente yo o él y yo, y hoy tenemos un grupo de apoyo de más de 300 familias donde se han incluido grandes colaboradores, gente muy valiosa que el Señor le ha permitido identificar cuál es su don, cuál es su para qué, en esta vida. Ahí entra también Blamerdi de la Rosa, que es uno de nuestros principales colaboradores desde el Consejo Empresarial, que ha sabido también tocar puertas a otros empresarios. Hemos diseñado lo que se llama el árbol de los padrinos de la esperanza, que son hombres y mujeres de buena voluntad e instituciones, empresas, que sacan, aportan un granito de arena, en este caso aportes económicos, para poder respaldar las operaciones de la fundación, porque nosotros tenemos profesionales de muy alto nivel. Allí ahora mismo estamos brindando terapia del habla, conductual, ocupacional, terapia familiar y estamos desarrollando lo que llamamos la escuela inclusiva. Escuela porque vamos a educar, no solamente a los maestros, sino también a las muchachas que cuidan en la casa, a los abuelos, a la familia, a la sociedad en sentido general, para que se dé la oportunidad de ver las habilidades más allá de la condición. Ese es uno de los motores de mi vida, de lo que me da mayor satisfacción y felicidad, porque he visto el avance de mi hija, mi hija está muy bien, yo pudiese quedarme en casa, porque mi hija es una niña sumamente funcional, con un autismo leve o de alto funcionamiento, pero los demás casos no son así. Esta sociedad, esta comunidad San Cristóbal, en sentido general, porque nosotros tenemos familia de todos los municipios que componen la provincia, nosotros recibimos gente de Yaguate, de Palenque, de Jaina, de Nihua, de todos los municipios, y no es una condición propia para familias específicas, esto ocurre en la zona de la orilla del río, donde hay familias con condiciones económicas muy precarias, pero igual en el campo, en la loma, donde la gente no sabe a veces ni siquiera leer, del motorita, de la esquina, de gente, sí, muy pudiente económicamente, o sea, el autismo hoy en día toca cada vez las puertas de más y más familias, y por eso nosotros trabajamos a favor de esta causa noble, justa, que nos ayuda a transformar y a buscar ser mejor ser humano. Yo me pregunto, porque sé de muchos casos, sé de muchas, de muchos lugares en Santo Domingo, donde las terapias son muy costosas, o sea, cómo puede la fundación, o sea, solo con la ayuda de los empresarios, no, no hay ninguna ayuda estatal para poder llevar a cabo estas operaciones, porque ciertamente tengo conocimiento por personas, por amigas, que son muy costosas las terapias para niños autistas. Sí, de hecho, una también de las razones por la cual nosotros, con mucho esfuerzo, como equipo de trabajo, decidimos iniciar formalmente con el tema de las terapias, porque son muy costosas, una hora de terapia en Santo Domingo puede valer desde 2,000 hasta 4,000 pesos, una hora de terapia, sin contar con el traslado hasta allá, el tiempo, que tienen que dedicar los padres, pedir permiso, en algunos casos hasta dejar el trabajo, todo dependiendo, ¿verdad?, de la demanda que tenga este niño. En la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, sí, lamentablemente, la medicación, porque necesitan en muchos casos la intervención de ese neurólogo, de ese psiquiatra, constante visitas, y es sumamente caro. Nosotros ahora mismo no tenemos ayuda fija ni directa del Estado Dominicano, sin embargo, muy espranzados, porque el presidente nos visitó el pasado 6 de noviembre, fue muy empático, muy abierto, abrazó la causa y nos prometió apoyo económico. De hecho, en nuestra pasada caminata, que fue la segunda sumamente exitosa y maravillosa, donde se dio cita a cientos de familias con y sin condición de autismo, recibimos la grata ayuda de la EGI, en nombre, verdad, del ingeniero Rafael Salazar, que nos hizo un aporte que nos ayudó a cubrir las deudas, porque estos dos años de constante operación, habíamos estado acumulando deudas justamente por lo que resaltas, de que no recibimos ayuda fija ni constante. Entonces, esas deudas que habíamos acumulado se ha podido, gracias a Dios, cubrir lo que nos ha llenado de esperanza, de optimismo, de fortaleza, e invitamos a todas las empresas locales, no importa lo chiquito o grande, todos cuando somos chiquitos tenemos el sueño, cuando sea grande voy a tener y voy a ser, pero no hay que esperar ser rico para esto. Lo primero es, así como los emprendimientos empresariales y de negocios, igual es la responsabilidad social, es tener la voluntad, es tener el deseo, porque también tenemos el voluntariado. Hay muchas personas, jóvenes sobre todo, que no tienen hijos con la condición, que son los que nos ayudan a crear, a diseñar, a desarrollar todas las actividades maravillosas, como fue el caso de la caminata, y esa es una forma también de aportar, esa es una forma de transformar la sociedad. Como empresaria, eso es una responsabilidad, me invita, me obliga a que abra las puertas de mi negocio a personas potencialmente de condición, yo quisiera mañana que mi hija sea la administradora y sé que lo va a lograr en el nombre de Jesús y con el trabajo en equipo que estamos haciendo, igual entonces quiero yo para el resto de las familias con hijos con la condición de autismo. Qué bueno, en nombre de la Cámara de Comercio y Producción te queremos dar las gracias por esta labor que estás haciendo por la sociedad de San Cristóbal, una labor muy bonita, también porque desde tu empresa estás asumiendo un trabajo y no solo como empresaria, sino como comunitaria, así que muchísimas gracias por participar en esta entrevista, por contarnos tu historia, por darnos tu parecer acerca de los diferentes temas que estás tratando en estos días, así que gracias a ustedes también por haber visto este video, les invitamos a suscribirse y a darle a la campanita para que siga viendo más contenido como este de Visión Mercantil. Muchísimas gracias. 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 Gracias.